¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decía yo hace unos instantes que lo que nos gustaría en esta casa, que además somos muy de barrio, yo insisto en ello siempre, muy de lo local, pues es precisamente hablar con gente nuestra local, pero que bueno que por circunstancias de nacimiento pues viene de otro lugar. Y tuvimos la oportunidad de conocernos hace unos días y entonces pues que eso que le dijimos pues vengase y nos cuenta un poquitito, nos habla de Polonia. Usted lleva en España como que 20 años, una cosa así, ¿no? Y me decía antes, yo es que todavía español bien, 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 no lo hablo. Pero bueno, que sí que se defiende, ¿no? Sí, 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 sí. Entiendo y se defiende. Como decimos, lleva en España desde el año 98, 96, 96. En Cantabria desde el año 2004. Cuatro, sí. ¿A qué nos dedicamos? Mira, estoy cuidando personas mayores. Tengo dos señoritas, guapas, buenas, una se llama Lucy, que tiene 97 añitos. Pues una señorita, claro. ¿Y la otra señorita? Otra señorita, Covadonga, mira, 82 años, pero son maraviosas, maraviosas, alegres, alegres, unas personas mayores están alegres y es una alegría trabajar con ellos. A veces, siendo que hace hincapié en que son personas mayores que tienen mucha alegría y a veces como nos amargamos por las cosas, ¿eh? Claro, claro. Incluso teniendo menos años, somos jóvenes y estamos todo el rato preocupados y pensando, un poco de alegría, por Dios, ¿no? Un poquitín de salero y de... Sí, sí, mira, cantamos, reímos, de todo. Bueno, vamos a hablar, porque nos gustaría conocer así un poquitito, pues, Polonia de sus tradiciones, costumbres, gastronomía, que eso es muy importante. Arte, historia, bueno, en definitiva, saber si a alguien se le ocurre la Polonia, qué es lo que puede ver. Pero antes de nada, ¿cómo se le ocurre a una polaca de la zona sur, del sur de Polonia, cómo se le ocurre venirse a España? ¿Cómo surge? Es tiempo para mí muy triste, porque estoy viuda con dos hijas y necesitaba sacar adelante. No tenía ni renta, ni viuda de edad, ni nada. Y por casualidad, mi amiga estaba aquí, en Madrid, y escribía, Eva, ven, ven, necesitas ayudar a sus niños, hijas, y así. Sí, pero eso es muy valiente, ¿no? De repente decir, me voy a un país de cuyo idioma no hablo ni una palabra, porque usted sabía decir, hasta la vista. Hasta la vista, sí. Nada más. Nada más. Eso que hizo el señor Schwarzenegger, pero hasta la vista... Mira, mira. Igual me dice que sí. Sí, y es, me voy a Madrid a comprar pan, y quería estar buena, muy educada, y compro pan, y quiero salir, y digo, hasta la vista. Ah, pues muy bien. Y mira, hombre, me miro. ¿Contenta y feliz en España? ¿Contenta y feliz en Cantabria? Sí, sí, yo soy muy contenta, tengo muy buen trabajo, y está encantada de la vida. Encantada. ¿Compartimos bandera? Sí, sí. ¿Tenemos la misma bandera? Sí. ¿Polonia y Cantabria? Tenemos igual bandera, solo diferente escudo. Claro, que la polaca no tiene un trocito blanco y un trocito rojo, no tiene escudo ni tiene nada, pero yo fue una de las cosas que más me llamó la atención. ¡Ay, tenemos la misma bandera! Mira, por primera vez que yo estaba a Santander, paseando por Sardinero, y visto, y mira, no hablaba, no entendía, y mirando, y veo la bandera, la bandera, pensé. ¡Ay, qué le han hecho por mí! ¡Soy súper especial, me han puesto la bandera! ¡Sí, sí, de verdad! Estábamos sorprendidas. Si uno tiene que definir un polaco, una polaca, le piden que defina a los españoles, a ver, no se puede generalizar, pero vamos, se dice que los ingleses, pues que son un poco estirados, que no es cierto, pero bueno. Que los alemanes, que son como muy rectos, que sí, es cierto. De un español, ¿qué se puede decir así a nivel general? Mira, son muy abiertos, alegres. Nos critican un poco los alemanes, que dormimos mucho la siesta. ¡Ah, bueno! Pero eso es muy sano. Sí, sí. Hombre, está científicamente demostrado. Es otro horario de trabajo, con clima también, y es así, las costumbres. Claro, las costumbres. ¿Usted practica la siesta? Mira, sí, sí, sí. Claro, como no duermo noche. Ah, bueno, claro, es verdad. En su caso es por necesidad, porque si por la noche está trabajando, pues tiene que dormir. Bueno, vamos con Polonia. A ver, de la misma manera que ha descrito a los españoles, así como muy en general, ¿cómo es un polaco? Ya sabemos que depende de si es del norte, del sur, pero ¿una persona polaca cómo es? Ay, mira, polaco, muy alegre, muy, muy abierto, muy abierto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no sé, no sé. Aquí la polaca de las dos, bueno, yo tengo sangre polaca, pero la polaca real es aquí nuestra invitada. O sea, es gente abierta, ¿no? Sí, muy abierta, muy abierta. Yo doy fe. Bueno, el estilo de vida en Polonia, hoy en día, el estilo de vida en Polonia y en España es diferente, similar, muy parecido. Mira, ahora, ¿qué ya puedo decir? Mucho tiempo que no estoy, pero vida, trabajando, no hay botellones, famosos botellones, no, no, no. Sí, discotecas, esto, pero botellones no escucho. Me encanta a mí, que tienen allí muchas tiendas de segunda mano, me encanta, ya me voy a lo mío, me encanta eso, me gusta mucho, el sentido que tienen de utilizar y de reutilizar las cosas, de no tirar algo simplemente porque no lo queremos. Tenemos, ay, mira, esto, usa toda la familia y luego vuelve aquí y estás como nueva. Después de diez años, y debías dejarse ahí, qué bonito. Sí, 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 me suena de algo, pero sí que era mío. Sí, sí. Bueno. Tienes baú. Vale. Usted, Eva, es de la zona sur de Polonia. Tenemos por ahí una cosita, por lo menos para situarnos un poquitín. Tenemos un mapa de Zosnoviec, más o menos, para que se vea, mire, lo ve ahí en el monitor, para que se vea más o menos por dónde estamos, de en qué región estamos. Región Zagüenbia. Zagüenbia. No se enfade conmigo por lo mal que pronuncio, ¿eh? No, 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 no. Sabe que estoy intentándolo, lo hago con mucho respeto y con mucha torpeza, pero bueno, ahí por lo menos ya sabemos dónde estamos situados. Hemos preparado unas cuantas imágenes de Polonia para que se vea un poquitito así, pues más o menos cómo es el país, para quien no lo conozca, pero tienen una riqueza cultural ustedes, tela marinera. Yo le pregunto, no lo más destacado, porque igual se nos va la cabeza, pues a Cracovia, a Varsovia la capital, se nos va la cabeza a ciudades así, pero hay otras ciudades que son increíbles, que tienen castillos, museos, que las calles en sí son un auténtico museo. Sí, sí, Cracovia. Pues háblenos de Cracovia. Tenemos por imágenes de Cracovia, además, Vané, el número 6, Vanessa, Cracovia. A ver, vamos a ver algunas imágenes de Cracovia. A destacar de esta maravillosa ciudad en la que voy a estar en julio. Muy bien, muy bien. Díganos, cuéntanos algo, a ver. Sí, sí, que le podemos seguir. Es Mercau, Mercau de, 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 como se llama, Sukiennyitze. Muy buen. Sukiennyitze. Y esto es Babel. Castillo en Babel. Se hace mucha vida en la calle a pesar, a pesar de que en invierno, por ejemplo, anochece súper temprano. Sí, ahora sí, ahora es mucho restaurante, bares que vivan a la calle. Sí. A la gente le gusta salir, le gusta ir de bares y... Mira, ya creo que ahora sí, pero nosotros estamos a casa, todos a casa, por ejemplo, cumpleaños. Puede ser que ahora es otra. Yo digo, a ver, que imagino que como en todas las partes del mundo, que cuando uno termina el trabajo a lo mejor quedan unos amigos para ir a tomar algo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero puede ser que, pero siempre invitamos casa, casa, estamos de casa. O sea, que se puede tomar algo, pero en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, Cracovia. Sí. Pero hay otros lugares maravillosos y una cosa que he estado mirando, que me ha soplado un pajarito, bueno, aquí me va a tener que perdonar, vamos a hablar un poquitito de cultura, porque hay una cosa que sí que es, además esto yo creo que está un poquitito por su zona, ¿no? Por la zona de Protswav. Protswav es un poco... Papaya. Papaya, pero... Papaya, porque me han dicho que, y nos va a contar ahora lo que es, por favor, panorama de Protswav, que es algo súper, súper famosísimo, pero ¿qué es exactamente? Esto es pintura panorámica. Pero panorámica que la podemos ver en 300... O sea, ¿se puede ver en...? Sí, sí, es museo especial preparado por... Ahí tenemos unas imágenes. Sí, sí, sí. Esto es panorama Ratswavitska. Ratswavitska. Y es, entonces, es un museo... Es un museo donde es pintura panorámica pintada por Jan Stika y Wojciech Kossak y muchos más pintores... Ah, entonces no está hecho por un solo artista. No, no, porque esta panorama tiene tamaño 15 metros de altura y 120 de largo. 15 metros de altura. Sí, sí. Pero, por Dios, eso es gigantesco. Claro, por lo tanto, es solo un museo donde entras y... O sea, todo el museo es este panorama de Ratswavitska. Sí, sí, sí. Es todo el museo. Todo, todo. Que yo imagino que sea un atractivo turístico. Sí, sí. Pero, ¿qué es lo que se puede ver ahí? Quiero decir, lo que está representado que es... Una batalla. Una batalla con Rusia y polacos, como es generado Tadeusz Kosciuszko. Batalla. Sí, una batalla. Batalla para ganar más tierra. Sí, sí. Le voy a decir una cosa, vamos a hacer un breve inciso. Ustedes tienen personajes muy, muy destacados en Polonia. Me hablaba hace un ratito que yo no había caído. ¿Recuerdan ustedes la película El pianista? Es de Roman Polanski, ¿verdad? Ah, es de Roman Polanski. La película El pianista está basada en la vida de este hombre, de quien no recuerdo el nombre y nos lo va a contar ahora nuestra invitada. Cuéntanos la historia esa. Wadislaw Spilman. Un pianista, compositor, superviviente del holocausto de Segunda Guerra Mundial. Es memoria, memoria, esta película, El pianista. Es memoria de él. ¿En memoria de él? ¿Cómo es el nombre, perdón? Wadislaw Spilman. Bueno, no voy ni a intentar repetirlo. Pero es una curiosidad que quería hablar. Wadislaw Spilman y Radio Polaco. Que trabajaba en una radio, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajaba en una radio y juntos creó un festival de canciones en Sopot. Y una española, cantante. Ah, sí. ¿Qué española? Concha Bautista. ¡Uh! Concha Bautista. Concha Bautista ganó premio público año 1968, creo. Ah, qué bueno. Concha Bautista. Concha Bautista. A mis primos polacos les gusta mucho Manolo Escobar. Sí, sí, sí. Y siempre están diciendo, mi carro me lo robaron, mi carro me lo robaron. Tengo todos, todos, todos... ¿De Manolo Escobar? Sí, sí, sí. Sí, también. Pero ¿qué tienen los polacos con Manolo Escobar? Mira. ¿Qué les gusta mucho? Que escuchan canción Valencia, Valencia. Y no conocido España. Y no conocía España. No, no, no. Estamos unidos, estamos unidos por lazos invisibles, pero muy, muy... Sí, sí, de verdad. Muy, muy potentes. En Polonia se vive mucho también, bueno, del turismo. Sí. En general, ¿no? Porque hay... Ahora ya creo que más se prepara Polonia para turismo por... Hombre, hace cuatro días la situación política de Polonia era bastante diferente a la que tiene ahora. Sí, 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 sí. Ahora se prepara. Se prepara. Ay, ahí tenemos... ¿Qué veis? Malboros. 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 Toru. Donde Nicolás Copérnico. Pero es que tienen ustedes personajes que le decía yo... Calvarias Zebridoskay es un monumento católico que, hablando de catolicismo... Hablando de catolicismo, sí, sí. Bueno, 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 el Papa Juan Pablo II, esa yo creo que es su superestrella, ¿no? Claro, se nacido a Vadovice. En Prutnik, en la zona de Opol, en el sur, hay, por cada calle que pasa uno, hay una estatua, un monumento, un... Sí, porque... ¿Cómo era el nombre? Carol... Carol Voitigua. Voitigua. Sí, ahí es superquerido, ¿eh? Bueno, a ver, es normal también, ¿no? A ver, un Papa que fue muy popular, muy querido, muy... también muy criticado por sus ideas, o por alguna de ellas, pero una persona muy querida. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y muy protestón, muy protestón y escribía cosas que no gustaba a todo el mundo y... Pero muy... muy querido, muy querido y... como estáu biscupo, no estáu... ¿qué es biscupo? Bis... cura y obispo, 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 a mí, confirmación. ¡Oh, no! A Papa, y luego es Papa. ¿Le ha confirmado a usted el Papa, Juan Pablo II? No era Papa. No era Papa. No, no, claro, era obispo. ¿Le confirmó el obispo? ¿Cuándo era obispo? Sí, sí, sí. De lo que se entera una. Mira, pero tengo muy mal... Un golpeazo. Bueno, tenemos que despedirnos, que no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Ya sabe el trato que tenemos. Claro, claro. Yo lo vamos a dejar para tu palabra y yo cantada. A ver, y yo como digo gracias es... Genkuye. Genkuye. Genkuye Barzo. Genkuye Barzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, Genkuye Barzo. Y a ver si la próxima vez que nos veamos yo soy capaz de decir alguna cosa más en polaco, porque qué vergüenza que teniendo familia allí que no hable yo más que cuatro cositas, oiga. Ay, mira, necesitamos... Pero es difícil, ¿eh, el polaco? ¿Complicado? Sí. Bueno, por lo menos lo admite, que es complicado, ¿no? Sí, sí, es complicado, de verdad, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Genkuye Barzo, y nos vemos próximamente, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a Publi y regresamos en un momentito con otra mujer maravillosa. Hasta ahora. Uno de estos niños está jugando a hacer comida con la arena. El otro no está jugando. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave provocada por la falta de alimentos. Tú puedes ayudarlos. Envía UNICEF al 38-028. UNICEF. Ahora no podemos parar.